Continuamos con la cobertura sobre esta sangrienta masacre en una escuela secundaria de Broward. Aumenta la cifra de muertos y heridos. Y cambia. Sí, vamos, estamos ahora actualizando información. La cifra de muertos sigue hasta el momento siendo 7, 14 personas llevadas al hospital. Y lo que se conoce a esta hora es que este ex estudiante de esta escuela, la Marjorie Stoneman Douglas High School en Broward, habría dado señales de ser un alumno problemático. Y estamos viendo en este momento video del momento de su arresto, que él también estaba herido y fue llevado al hospital. Nick Cruz, Nicolás Cruz. ¿René? Efectivamente, estamos viendo, si se fijan en el centro de sus pantallas, ese es él con ese polo marrón. Así que confirmado que se trata de Nicolás Cruz. Y quiero decir algo, Josie, que estábamos comentando tras bastidores, ¿no? Para decirlo de esa manera. Y es que una maestra de matemática, un maestro de matemática, Jim Gard, dijo que Cruz tenía muchísimos problemas en ese plantel, incluyendo amenazando a maestras y también amenazando a estudiantes. Y en varias ocasiones tuvo que ser expulsado de ese plantel. Ahora, no sabemos si el profesor que fue hallado muerto en una de las clases fue el maestro que lo expulsó. Sí, él es ex estudiante porque fue expulsado o porque terminó, ya terminó de, o estudió en esa escuela. Estudió en esa escuela, 19 años de edad tiene Nicolás Cruz. Tenemos, me dicen René, en línea a la madre, cuando regresemos de la pausa. A la mamá de... Esperando que no se caiga la línea, que se mantenga allí, por favor, la madre de una señora que tiene tres hijos. Tres hijos en esa escuela. Ya regresamos.